Tú no creas que la vida es fácil Porque si lo piensas te equivocarás Tú no pienses que tus veinte años Serán permanentes, siempre durarán Escucha, abre bien los ojos Porque el tiempo es oro y lo perderás Y piensas que el tiempo se marcha Y que ya más nunca vuelve a regresar Porque la vida pasa, pasa y pasa sin querer La vida es una hermana que cae y colgada una pared Porque la vida pasa, pasa y pasa sin querer La vida es una hermana que cae y colgada una pared El tiempo va besoando para mal o para bien Hoy me alegro Que estas dos palabras que yo te regalo Te sirvan de bien Y deseo que en tus sentimientos A cada momento sepan lo que hacer Pues piensa que la vida es una y desde la cuna se empieza a pelear Escucha, abre bien los ojos Mira a mí de sus ojos Mira a mí de sus ojos para comprender Porque la vida es una y desde la cuna se empieza a pelear Porque la vida pasa, pasa y pasa sin querer Porque la vida pasa, pasa y pasa sin querer La vida es una hermana que cae y colgada una pared La vida es una hermana que cae y colgada una pared Porque la vida pasa, pasa y pasa sin querer La vida es una hermana que cae y colgada una pared Cada fue un sueño y se acabó No había remedio, murió el amor Igual que acabas, siempre son En una cama, solo tú y yo Tú que te estabas bajo un foro Te iluminaba, de pronto yo Crucé la calle, un defición Y no sé cómo te hice el amor Entre sabanas de hilo, blanca, blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido, un alma entera Por amor, entre por tu cuenta Por amor, ahora a ti devuelta Entre sabanas de hilo, blanca, blanca, blanca Todo fue un sueño Amargo y cruel, todo termina No sé por qué Larga la vida y habrá que ver Si flores blancas son de papel Yo me equivoco y una vez Caigo en un pozo y sin saber Bebo las mieles, bebo las mieles De gran querer Y poco a poco, tengo más sed Entre sabanas de hilo, blanca, blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido, un alma entera Por amor, entre por tu cuenta Por amor, ahora a ti devuelta Entre sabanas de hilo, blanca, blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido, un alma entera Entre sabanas de hilo, blanca, blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido, un alma entera Entre sabanas de hilo, blanca, blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido, un alma entera Entre sabanas de hilo, blanca, blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido, un alma entera Entre sabanas de hilo, blanca, blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido, un alma entera Entre sabanas de hilo, blanca, 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 blanca Mi cuerpo estuvo perdido, un alma entera Hay que ver como tú bailas Y hay que ver que guapa eres Te sueño y ya me tienes Como el río tiene al agua Cuando el viento sopla y habla Mírame y tú no te vayas Que a mí me gusta dormir en tu cuerpo Bañarme en tu boca Soñar con tu peso Que a mí me gusta dormir en tu cuerpo Bañarme en tu boca Soñar con tu peso Mírame, llévate mi aliento Mírame, regálame un peso A mí me gusta dormir en tu cuerpo Bañarme en tu boca Soñar con tu peso Mírame, llévate mi aliento Mírame, regálame un peso Es tu fuente cristalina Soy la luz que te invina Mírame, regálame un peso Ay, mírame, te no soy de día Y cada vez que te recuerdo Mi esperanza sigue viva Ay, quédate, te no soy de día A mí me gusta dormir en tu cuerpo Bañarme en tu boca Soñar con tu peso A mí me gusta dormir en tu cuerpo, bañarme en tu boca, soñar con tu peso Mírame, llévate mi aliento, mírame, regala mi peso A mí me gusta dormir en tu cuerpo, bañarme en tu boca, soñar con tu peso Mírame, llévate mi aliento, mírame, regala mi peso A mí me gusta dormir en tu cuerpo, bañarme en tu boca, soñar con tu peso Mírame, llévate mi aliento, mírame, regala mi peso Mírame, llévate mi aliento, mírame, regala mi peso A mí me gusta dormir en tu cuerpo, bañarme en tu boca, soñar con tu peso Mírame, llévate mi aliento, mírame, regala mi peso Mírame, llévate mi aliento, mírame, regala mi peso ¿Qué fue de tu alegría tan diferente? ¿Dónde se fue tu gracia de niña viva? ¿Dónde están las ilusiones que tú tenías? ¿Cómo es que no me atrevo ya ni a mirarte? ¿Cómo es que yo no puedo apenas hablarte? ¿Dónde se fue tu sueño lleno de vida? ¿Dónde están las ilusiones que tú tenías? El viento tocaba tu cara Y al viento le sé mi mirada El viento tocaba tu cara Al viento le sé mi mirada El viento tocaba tu cara Pero yo al viento le sé mi mirada Acuérdate en la playa cuando llovía La tarde era tan negra que parecía Que volvía de nuevo mi amigo el día Y fue cuando comprendí que tú no eras mía Solo me equivoqué y sin darme cuenta Contigo sin saber yo perdí la cuenta Hoy por tenerlo tengo ni que decirte Intenta, pero yo comprendo que tú no existes El viento tocaba tu cara Y al viento le sé mi mirada El viento tocaba tu cara Y al viento le sé mi mirada El viento tocaba tu cara Y al viento le sé mi mirada Y al viento le sé mi mirada El viento tocaba tu cara Y al viento le sé mi mirada El viento tocaba tu cara Es una historia de amor Una aventura más sin miedo Sé que no puedo olvidar Su cuerpo arcana, moreno Suelta, más de tu cabello Y mírame cara a cara Que por encima del tiempo Mi cariño no se acaba Va y viene con el tiempo Pero que va y viene con el tiempo Tú me tratas con cariño Y hasta cura mi madre Como si fuera un niño Y por eso tú me tratas con cariño Y hasta cura mi madre Como si fuera un niño Y por eso tú me tratas con cariño Y hasta cura mi madre Vení como si fuera un niño Esta es mi historia de amor Y la quiero contar sin miedo Como un cometa Y por eso tú me tratas con cariño Y hasta cura mi madre Como si fuera un niño Y por eso tú me tratas con cariño Y hasta cura mi madre Como si fuera un niño Y por eso tú me tratas con cariño Y hasta cura mi madre Como si fuera un niño Y por eso tú me tratas con cariño Y hasta cura mi madre Como si fuera un niño Y por eso tú me tratas con cariño Y hasta cura mi madre Como si fuera un niño Y por eso tú me tratas con cariño Entre tú y yo Hay una gran diferencia Porque tú eres luz, porque tú eres luz y yo sin tormenta Yo soy como el mar, tu cuerpo es la tierra Acércate más, bebé de mi pena Entre tú y yo siempre hubo un cariño Igual de mayor, lo mismo de niño Entre tú y yo sobran las palabras Entre tú y yo, yo soy el que ama Quiero, quiero y quiero Aunque sé que por ti muero Olvidarme del veneno Que tú le diste a mi cuerpo Quiero, quiero y quiero Aunque sé que por ti muero Olvidarme del veneno Que tú le diste a mi cuerpo Quiero, quiero y quiero Aunque sé que por ti muero Olvidarme del veneno Que tú le diste a mi cuerpo Entre tú y yo Hay una gran diferencia Porque tú eres luz y en la oscuridad Mi sangre calienta Tú te alejarás Si es que lo deseas Yo te iré a buscar Si es que Dios me vea Entre tú y yo Entre tú y yo siempre hubo un cariño Quiero, quiero y quiero Aunque sé que por ti muero Olvidarme del veneno Que tú le diste a mi cuerpo Quiero, quiero y quiero Aunque sé que por ti muero Olvidarme del veneno Que tú le diste a mi cuerpo Quiero, quiero y quiero Aunque sé que por ti muero Olvidarme del veneno Que tú le diste a mi cuerpo Quiero, quiero y quiero Aunque seque por ti muero, olvidarme del veneno, que tú le diste a mi cuerpo Quiero, quiero y quiero, aunque seque por ti muero, olvidarme del veneno Tiene un fuego en tus pestañas y que mirándote me extraña Que tú puedas ser aún tan mía Siento frío si me besa desde los pies a la cabeza Aunque en el amor todo se olvida Cuando te miro de cerca y pienso que tu nobleza la puedes perder si no la cuidas Siento un frío tan intenso que se me hielan los huesos Aunque en el amor todo se olvida Y voy desde acá hacia allá sin dejar de pensar que eres tú quien me mira Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Tú nunca podrás entender porque no quieres saber Que a tu corta edad todo es mentira Que la vida se te marcha, te deja solo la escancia De una noche fría y que calina Yo que te doblo la edad y que no quiero hacerte mal Oye mi consejo si lo olvidas Pasarán más de diez años y si alguien te hiciera daño Otro pronto sacará tu espina Y voy desde acá hacia allá sin dejar de pensar que eres tú quien me mira Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende Son tus ojos verdes y es tu linda boca la que me sorprende De pronto amaneció, la mañana era gris Pero el sol de repente dio en tu cara Tu labio de rubí y tu cara gitana Tu labio de rubí y tu cara gitana Después anocheció, pero se hizo más luz Porque un millón de estrellas se quemaba Te quise retener, te fuiste como el agua Te quise retener, te fuiste como el agua ¿Dónde van tus besos? ¿Dónde tus caricias? ¿Dónde va tu cuerpo? ¿Dónde tu sonrisa? Háblame que quiero morirme deprisa ¿Dónde van tus besos? ¿Dónde tus caricias? ¿Dónde va tu cuerpo? ¿Dónde tu sonrisa? Háblame que quiero morirme deprisa De pronto vi una luz Y comencé a cantar Porque el sol de repente dio en tu cara Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Atropecé todo de nuevo En la misma tierra por el mismo juego Ay, qué pena me dio verlo Y a este hombre, a ese hijito Y en la puerta a la tabela Con su bastoncito, con su bastoncito Y a recorrido la vía Muy poquito le faltaba Y hasta pequeño la bebía Desde niño ya soñaba Con ser mayor y cantar Y igual que aquella gitana Que yo solía escuchar Desde niño ya soñaba Con ser mayor y cantar Desde mi ventana Se divisa el mar Que bañe a la playa de mi solea Hay una letalía Se oye lo leo Y la voz de un niño Que le dice a un viejo De esquina en la playa De esquina en el mar De esquina en la ola Y de esquina en la zona Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Atropecé todo de nuevo En la misma tierra por el mismo juego Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Atropecé todo de nuevo En la misma tierra por el mismo juego Guitarra Guitarra Amante fiel y señora Y ahora que estoy a punto de hacerte Solar mi lora Quiero decirte una cosa Y antes de llegar la aurora Guitarra Dímelo tú Dime, dímelo tú Y antes de llegar la aurora No te da frío, amigo Para tu cuerpo del nudo ¿Qué más quieres que haga yo? Si te ahogas mis suspiros Y pensas que soy tu amor Desde que era muy niño Y ahora que soy mayor Y ahora que yo soy viejo Quiso olvidarte en flamenca Pero olvidarte no puedo Tiene una chapuliquiliquiliquilita blanca Que está a la orilla de un río Y allí tengo mi esperanza Se me ha perdido, se me ha perdido Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Atropecé todo de nuevo En la misma tierra por el mismo juego Y tú, y tú, y tú, y tú Atropecé todo de nuevo En la misma tierra por el mismo juego Y tú, y tú, y tú, y tú Atropecé todo de nuevo En la misma tierra por el mismo juego Y tú, y tú, y tú, y tú Atropecé todo de nuevo En la misma tierra por el mismo juego Y tú, y tú, y tú, y tú Atropecé todo de nuevo En la misma tierra por el mismo juego Corazón de hielo Alma de cristal, angustia de mis males, cada vez te quiero más He visto en tus ojos que tu presa estás, pero yo te quiero y te vengo a salvar Tu cuerpo desnudo por la calle va, buscando quien lo alquile, quien lo pueda pagar Mis ojos llorosos de quieren hablar, pero no se atreven ni a parpadear No me da tu cuerpo, hay que pagar más, bébete mi aliento, mi sangre y mi sal No me da tu cuerpo, hay que pagar más, bébete mi aliento, mi sangre y mi sal Corazón de hielo Alma de cristal, yo que tanto te quiero, te tendré que olvidar Tu cuerpo de hielo nunca enfriará, mi cuerpo moreno de estaño y de esta Si me voy de aquí, sé que acabarás, en una oscura calle y en una esquina más Pendiente de alguien que te explotará, yo te ofrezco vicia y felicidad No me da tu cuerpo, hay que pagar más, bébete mi aliento, mi sangre y mi sal No me da tu cuerpo, hay que pagar más, bébete mi aliento, mi sangre y mi sal No me da tu cuerpo, hay que pagar más, bébete mi aliento, mi sangre y mi sal No me da tu cuerpo, hay que pagar más, bébete mi aliento, mi sangre y mi sal